¡Ve para allá, Jenny! ¡Ve para allá! ¡No para acá! ¡Para allá! ¡Hola, hola, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a Jenny's Home. Chicas, quiero comenzar dándole las gracias por haberle dado play a este video, a un video más. En el día de hoy, como ya lo pudieron leer en el título, vamos a estar haciendo un video haul de tres o cuatro cositas que compré en TJ Maxx el domingo para decorar el baño de invitados, el baño que estuvimos limpiando la semana pasada o antepasada, no recuerdo muy bien. Les advierto, chicas, que este va a ser un video súper corto porque son literalmente cinco cosas, así que vayan contándolas. Pero les quería hacer un video aparte para que ustedes vean el color que voy a estar utilizando, para que se den una idea de las cosas que compré. Así es que sin nada más que decir, voy a empezar mostrándoles lo que compramos en TJ Maxx. Chicas, para comenzar, voy a comenzar mostrándoles estas toallitas. Es un set de seis toallas. Estas las puedes utilizar para limpiarte tu carita, para limpiarte las manos. Y qué bonito detalle que en el baño de huéspedes estén o en el baño de visitas estén este tipo de toallitas. ¿Por qué? Porque quiere decir que tu casa siempre está lista para recibir a tus invitados con toallitas, para que se sequen las manos, se sequen su cara por si se va a quedar alguien en tu casa. O pues ya sea también para que la ocupes en tu baño principal o en el baño de tus niños. Es siempre importante tener de estas toallitas. Y qué mejor que las compremos de los colores de temporada o los colores que vamos a estar utilizando, porque así también nos van a ayudar a darle un toque de decoración a los baños. También compré esta, que esta me gustó bastante. Es un color muy, muy bonito. Una combinación de colores muy bonito. La verdad, este no es coral, coral, sino que es como rosadito. Quizás en la pantalla ustedes lo van a ver como coral, pero no. Es como rosadito y me gustan mucho los detalles que tiene en la parte de enfrente. Aquí como se los voy a estar mostrando. Me gustaron mucho esos detalles. Y la combinación siempre de el coral blanco y gris. Esta me costó $7.99 y las pequeñas costaron $4.99. Entonces sí es un muy buen precio porque son 2, 4, 6, no, 2, 4, 6 toallitas. Entonces casi a un dólar cada toallita. Por ahí más o menos. También, chicas, les voy a mostrar esta cortina para la ducha. Que yo, cuando estábamos comprando la cortina para la ducha, me quedé yo, ¿Por qué no tengo cortina en mi ducha? Y Ángel se me quedó bien enojado porque yo fue la que no quería más cortinas porque estaba ya cansada de comprar tanta cortina. Pero cuando teníamos antes cortina, que no teníamos la puerta. Entonces, no sabía por cuál decidirme. Estaba yo bien indecisa. Pero nos decidimos por esta. Vean. Esta es también con los tonos gris, coral y blanco. Me gusta mucho porque se siente que es de muy buena calidad. Está gruesa la cortina y eso me gusta bastante. Esta nos costó $14. La verdad es que creo que es de muy, muy buena calidad. Estaba en especial porque el precio regular son $22, pero estaba por $14. Así es que creo que fue una muy buena decisión. Otra cosa de las que compré. ¿Cuántas cosas van? Van 3. Otra cosa de las que compramos, chicas, fue este basurero. Porque el espacio... Teníamos un basurero ahí, pero el espacio que quedó después de la remodelación y todo, pues no de la remodelación, sino que después de los arreglos que le estuvimos dando al baño, fue bien reducido el espacio para poner un basurero. Entonces, el único que encontramos fue este, que es angosto y no es redondo, sino que es como rectangular. Está bonito, está pequeño y creo que es más que suficiente. Acuérdense que el basurero no necesita ser grandote porque esa bolsa se tiene que cambiar o se tiene que sacar la basura. Entonces, este me gustó. Está bien bonito. Este también costó $12. Y lo último, ah, no, falta otra cosita. Es que casi, casi para ir terminando ya con este video, lo que les voy a mostrar es este. Este es un organizador para jabones y tus shampoos. Que ya tenía yo bastantes ganas de comprarme uno de estos para mi baño. Voy a ver cómo queda en ese baño. Y si sí queda bien, vamos a estar comprando uno para el de nosotros con Ángel. Este trae... ¿Cuántos organizadores? Tres. Trae tres como etapas. Y trae uno pequeño para un jabón de cara o lo que sea. Y también para las esponjas del cuerpo. Así es como supuestamente este tiene que ver. O más bien así. Este lo vamos a estar poniendo adentro de la ducha. Porque como ustedes lo pudieron ver, la ducha es súper pequeña, súper reducida. Y por esa razón no se pudo hacer una jabonera grande o amplia, sino que es bien pequeña. Por eso quisimos comprar ese organizador para jabón, shampoo y todo lo que se necesite. Esto todo se compró en TJ Maxx, chicas. La verdad es que los precios son muy, muy parecidos a los de Marshalls. Y lo que encuentras ahí también es bien parecido a los de Marshalls, Burlington y también, la verdad, en Ross. Creo que son muy poquitas las cosas. Creo que lo que se encuentra diferente ahí es la ropa. Que es ropa como que más fina, ropa más de marca. Pero en cuanto a la decoración, yo lo vi bastante parecido. Casi, casi lo mismo a lo que encuentras en Marshalls y en Burlington. Y bueno, lo último que les voy a mostrar es esta canastita. Se compraron dos y valen cinco dólares ahí en TJ Maxx. Estas me gustaron, son de color gris. Y me gustó mucho el detalle que tiene ahí. Se ve muy femenino, muy delicado. Me gustaron mucho por eso. Y estas ya ustedes van a estar viendo dónde las voy a estar poniendo. Compramos dos. En cuanto a flores, alfombras y demás cosas, ustedes van a estar viendo que voy a estar rehusando mucho de lo que ya yo tenía. Porque pues ese es el punto. Ese es el objetivo. Rehusar. No porque vayas a decorar un baño nuevo en tu casa tienes que comprar todo nuevo. Al contrario, puedes reusar lo que ya tienes. O lo que ya utilizaste en algún baño. Y eso ya no lo utilizas o ya no lo vas a usar. Pues lo puedes ir rotando por toda la casa. Así es que ese es el objetivo de estas canastitas también. De dar un poquito de decoración y ayudar a organizar el baño, lo que va a estar en el baño. Eso fue lo que compramos en TJ Maxx. Espero que a ustedes les haya gustado haber compartido estos 10 minutos de subida conmigo. Fue un haul súper súper cortito. Pero se los quería hacer porque quería subirles un video extra esta semana. Para pues que no me extrañen tanto hasta el domingo. Pero quiero aprovechar que tenemos tiempecito para darle las gracias a todas ustedes que se están uniendo al canal. Sean todas y cada una de ustedes bienvenidas a mi rinconcito en YouTube. Es para mí un verdadero placer de que ustedes encuentren algo en mí que les haga decir. Sí, me voy a suscribir para seguir viendo a esta muchachilla. A ver qué locuras hacen su casa. Muchas gracias también a las personas que me están diciendo que mi casa está quedando bonita. Como ustedes pueden ver, todos los cambios que le estamos haciendo son cambios bien económicos. Y son cambios que han tomado tiempo. Porque ya pasaron 4 años desde que nos mudamos a esta casa. Y de poquito a poquito, suavecito, le estamos haciendo pues los cambios. Así que muchísimas gracias a ustedes por cada like, por cada comentario. Por cada vez que comparten los videos con sus familiares o con sus amigos. Yo estoy muy bien agradecida con ustedes. Número uno porque me permiten tener algo diferente que hacer. Aparte de encargarme de los quehaceres del hogar. Que me encantan andar limpiando, andar cocinando, decorando, lavando. Todo eso me encanta. Pero siempre es bueno hacer algo diferente. Así es que ustedes me están dando la oportunidad a mí de poder lograr hacer algo diferente. Tener una distracción entre tanta rutina que tenemos como amas de casa acá en Estados Unidos. Y en cualquier parte del mundo. Así es que chicas, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de dejarme su like. Porque eso me ayudó a mí un montón. También de comentar en el video si les gustó, de qué parte me ven, si son nuevas. Si ya llevan mucho tiempo conmigo. Yo siempre estoy esperando sus comentarios. Las quiero muchísimo. También de compartir este video se los agradecería mucho con sus familiares y amigos. Yo no me enojo, ustedes ya saben. Yo se los agradezco mucho. Te invito a que te suscribas. No te vas a arrepentir. Es gratis. No tienes que pagar ni un penny. Nada, nada. Y si te suscribes, te invito a que también actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Pero de lo más importante, no te olvides de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa. Bye.